Con la entrada en vigor de la ley que prohíbe la venta y distribución de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad, la diputada por Morena en la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca, Magali López Domínguez, precisó que esta no es absoluta ni aplicará sanciones penales, pero sí administrativas. La prohibición no es absoluta, si no es solamente a menores de edad, las empresas van a seguir vendiendo y distribuyendo sus productos y los tenderos también van a seguir vendiendo estos productos con la única limitación que no podrán vendérselo a los niños, niñas y adolescentes. No hay sanciones penales, son sanciones administrativas, son amonestamientos, cierres total o parcial del comercio, pero no, sanciones penales no las hay. Tenemos que empezar a educarnos de que tenemos que cambiar esta realidad. La diputada local por el Distrito 15 con cabecera en Santa Cruz, Jocotlán, explicó que ahora se buscará un trabajo coordinado con el gobierno estatal y las autoridades municipales para darle difusión a la ley y que sea efectiva. Tenemos que colaborar todos, tenemos que colaborar el gobierno del estado, los municipios, la secretaría de salud, los padres de familia, los maestros, nos tenemos que involucrar todo. El poder ejecutivo del estado y los gobiernos municipales tienen la obligación de crear programas de educación alimentaria y de mejoramiento nutricional para las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que activar una política pública de seguridad alimentaria. Señaló que las empresas van a seguir distribuyendo y vendiendo este tipo de productos al igual que los tenderos, pero su única limitación es que no podrán vendérselos a los menores de edad. Esta medida, dijo, se busca también activar la economía local y consumir lo que se produce en Oaxaca, con productos que puedan suplir a aquellos de alto nivel calórico y que no benefician en la salud de los niños. Con esta prohibición lo que buscamos es promover una mejor alimentación de niñas, niños y adolescentes, lo que se espera que tenga un impacto directo en el mejoramiento de su salud al disminuir el exceso del consumo de productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio. Entonces, con esta medida legislativa estamos privilegiando la salud de nuestros niños. Resaltó que ahora será responsabilidad de los padres y madres de familia si deciden ofrecer este tipo de productos a los menores de edad, que en Oaxaca muchos presentan enfermedades no transmisibles como la obesidad y la diabetes. La legisladora integrante del grupo parlamentario de Morena consideró que en anteriores gobiernos no se había tomado cartas en el asunto por falta de voluntad, pero ahora la pandemia por COVID-19 dejó ver lo vulnerable que es el ser humano y el escenario en el que se encuentra por obesidad y diabetes. Y aunque reconoció que hay inconformidades en algunos sectores de la sociedad, confió en que haya suma de voluntades para lograr los objetivos y se difundan los alcances de la ley y los motivos por la que fue aprobada. Meganoticias, Yamilet Carranza.